Bueno, nos informan ayer en la tarde ya casi noche de una persona ahogada en el sector de la represa. Inmediatamente activamos nuestro grupo de rescate acuático. Al llegar al sitio comenzamos a hacer las maniobras con nuestro grupo y con la intervención de varios pescadores de la zona. Asimismo se vio la necesidad de pedirle apoyo a la policía con un bote que tienen muy cerca en una base que está cerca a la estación Piscícola. Con ellos pudimos armar un trabajo en conjunto. Los pescadores de la zona, cual le transmito desde este momento las gracias completamente. A los miembros de la Policía Nacional, gracias también porque se intervino. Y la única entidad de socorro que estuvo en el sitio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Trabajó por más de dos horas con unos reflectores colocando la luminaria para que el trabajo fuese más fácil. Y desafortunadamente se encuentra el cuerpo sin signos vitales de esta persona. Afortunadamente se puede rescatar y se le entrega a sus familiares. Se hace el levantamiento por parte de Policía Judicial y es el incidente que atendemos nosotros con dos camionetas, una ambulancia y 11 bomberos en el incidente de la persona sumergida. O perdón, ahogada por inmersión en la zona de la represa en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.